¿Quién soy? Tengo muchas pasiones, tengo muchas cosas que me gustan, una parte importante es mi familia, mi esposo, mis hijos, mis madres, vivir con ellos en este mundo haciendo todo lo que a mí me encanta. Que básicamente los colores, el pintar, el crear, el crear. Tener la tela en blanco, ¿no es cierto? En general no me pongo nada de antemano, sino que me gusta que me sorprenda, que lo que pasa a través de mí sorprenda. Voy sintiendo los colores y voy poniendo los colores que voy sintiendo. Yo iría a una entrega y no a la razón, sino que al sentir. Y me da un placer porque estar en esa sensación de juego y de que van saliendo cosas entretenidas es como muy placentero. Entonces eso es lo que te achapa, eso es lo que me encanta. Y siempre salen cosas que te sorprendan porque yo digo, uy, qué lindo, cómo salió eso. Yo creo que el arte ha estado presente siempre en mi vida. Mi mamá, una gran artista, yo la vi a ella como se entretenía. En la casa, en el taller, ella en febre, por lo tanto quedaba joyas. Y verla a ella contenta, yo creo que eso entusiasma a otra persona. Me gustaban los colores siempre y me gustaba el jugar con la forma. Me gustaba jugar con la silueta. Me encantaba la figura humana porque la figura es una energía muy linda. Nosotros somos una pieza de arte. Me gustaba jugar con la silueta.